ya último nivel del mundo de los payasos jefe sé que es de carreras vamos a ver cómo lo pusieron aquí en teoría si te caes muere no es que es muy fácil morirte tienes que quedar primero muchas trapas muchos payasos a ver cómo lo adaptaron en el remake a darle episodio premio payasil estoy emocionada me encantan las carreras se perece tr además hay que subirla este paso hay que subirle vamos 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 así no empezaba a empezar de frente en la carrera ahí está hay un coche de carreras subete en él y pulsa x para acelerar hay un tutorial práctica aquí para prepararte para la carrera esta círculo para usar el pack turbo pasa como un rayo a tus enemigos cuando el medidor de la parte inferior izquierda está lleno o esa cuadra para frenar son en curvas cerradas para más salirte de la pista vuelvo atrás con r1 a ver a ver a ver a ver a ver es carreras en primera persona carreras en primera persona y así de rap o aprende ctr se imagina se aterra en primera persona se imagina se aterra en primera persona chachar y una locura se viene se viene gente está increíble así en primera persona más divertido más frenético son varios son agresivos payasos pilotos no la pensaron mucho que el nombre puesto 11 amo vamos 3 2 e esta que hace la doxa y esta que hace la doxa y es trampa bueno 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 pero yo vengo del cr eso es malo yo vengo del ctr esto no es nada para mí vamos turbo 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 se me acaba rápido el turbo una pack bola me sirve me sirve no 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 estoy noveno todavía freno demasiado no 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 estoy jugando fatal estoy jugando fatal tengo que apliquear con darin lo como así lo empujo no tengo que tengo todavía no 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 si me caigo es F ahí están todos aquí están todos a tu casa vamos otro pack turbo los mato primero ah no tercero recién estamos a la mitad de la carrera miren arriba arriba está la el circuito yeah falta la mitad y estoy segundo está hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está hecho no te vayas vale demasiado pronto no 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 me hice un poco de daño me alcanza me alcanza me estoy pechando chat no quiero pecar turbo aquí porque me puedo morir ahí está aplico turbo ya está muchachos nos vamos nos vamos a ver a ver me tranquilizo y si me caigo se acaba todo es que yo vengo de CTR gente como pudieron dudar si yo vengo de CTR yo vengo de ganarle a los desarrolladores no pueden dudar de alguien así no parte del espectáculo ya está primer puesto destrozadísimos y si yo quiero eso completísimo espero que Tareto excelente ganar no caer como pudieron dudar de mi gente estamos hablando de carreras yo vengo del CTR no bueno de esto si pueden dudar bastante exacto nunca dudaron muy bien y ya está muchachos hemos terminado por fin el mundo de los payasos al 100% aquí ya derrotamos a los payasos esos en una carrera brutal está buenísimo el nuevo la nueva forma de jugar a este nivel me gustaría rejugarlo de hecho estuvo muy interesante a mí me encantó me gustó muchísimo más que el de la versión que el de la versión original ya está lo hicimos pero todavía quedan más mundos que será el de fábrica pero aquí ya cerramos en este directo y video el de los payasos de la versión de la versión Gracias por ver el video.